Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos Te quiero Te quiero Alla Mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Te quiero Alla Te quiero Te quiero Te quiero Alla Alla Mi amor Te quiero Vamos 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 Te quiero Te quiero Te quiero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alla Te quiero 1, 2, 3, 4 Alla 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 6, 8, 9 ¡Gracias!